El Parlamento Europeo deja de reconocer como eurodiputado a Junqueras tras aceptar la decisión del Supremo. La Eurocámara considera que él es vicepresidente de la Generalitat no es parlamentario desde el pasado 3 de enero. El Parlamento Europeo ha retirado este viernes al expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, la condición de eurodiputado, teniendo en consideración la decisión del Tribunal Supremo Español, que determinó mantenerlo en prisión. Bruselas toma como fecha para dejar de considerar miembro del Parlamento a Junqueras el pasado 3 de enero, fecha en la que la Junta Electoral Central, GEC, resolvió la inelegibilidad del líder independentista, condenado a 13 años de prisión e inhabilitación en el juicio del proceso. El organismo que dirige el italiano David Sassoli recibió la carta firmada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, pasadas las dos horas de este jueves y, aunque la institución comunitaria ha determinado que Junqueras dejó de ser eurodiputado desde el pasado 3 de enero, estima que sí fue miembro del Parlamento entre el 2 de julio de 2019, cuando comenzó su mandato, y esta fecha. Al comienzo del pleno del lunes, 13 de enero, anunciaré el inicio del mandato de los tres diputados, a fecha 2 de julio de 2020, y la expiración del mandato del señor Junqueras Sivies, el 3 de enero del año 2020, asegura el presidente de la Eurocámara, en un comunicado en el que también reconoce que, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, el Parlamento Europeo está obligado a tomar nota sin dilación de las decisiones que con carácter definitivo tomen las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros. Además, el italiano avanza que solicitará a las autoridades españolas competentes, que notifiquen con celeridad a la Eurocámara, el nombre de la persona que reemplazará a Junqueras en la institución. El siguiente en la lista de la coalición ahora repúblicas a las elecciones europeas es el político de ERC, Jordi Solé. El Supremo acordó el pasado jueves mantener en prisión a Junqueras, que el martes fue elegido presidente del Grupo de los Verdes en la Eurocámara, al estar condenado en firme en respuesta a la sentencia del TJUE, que reconoció a Junqueras como eurodiputado. Este mismo viernes, el juzgado de Manresa, Barcelona, ha rechazado tramitar la solicitud de habeas corpus, que han planteado sus familiares, para exigir su puesta en libertad inmediata, al considerar que éste está siendo víctima de una detención arbitraria. En el siguiente vídeo, les recordamos las declaraciones que realizó en dicho juicio. Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad. Señoría, puesto que, para poder dar el mejor funcionamiento al interrogatorio, puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello, creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y, por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones. Es que Republicana es un partido con 88 años de historia, un partido que siempre ha luchado por las libertades individuales y colectivas, un partido que defiende la justicia social y la igualdad de oportunidades, un partido que defiende la independencia de Cataluña, que defiende una república para Cataluña, porque estamos convencidos que es el mejor modo de construir una sociedad justa, igualitaria, que dé oportunidades a todo el mundo, libre, democrática. Por nuestras obras nos conocerán un partido político con 88 años de historia y ningún caso de corrupción. Nosotros, ¿cómo interpretamos el derecho a autodeterminación? Pues como la aplicación del principio democrático, como la aplicación del principio democrático que es recogido en tratados internacionales y que dice que cuando hay una reivindicación ciudadana reiterada en el tiempo, pacífica, significativa en aquella comunidad, se le debe dar una salida política, que es lo que nosotros hemos intentado, intentamos e intentaremos siempre. Somos independentistas, en realidad, porque somos muchas otras cosas que nos llevan a ser independentistas. Porque somos demócratas, porque somos republicanos, porque estamos a favor de la justicia social, porque estamos a favor de la igualdad de oportunidades. Y es este convencimiento de que el mejor modo de encarnar todos estos valores es a través de una república catalana, lo cual nos lleva a ser independentistas. Resulta de una ironía casi cruel que aquellos que se niegan a dialogar sistemáticamente acusen a aquellos que quieren dialogar de practicar la retórica. Bueno, algo habrá que practicar, ¿no? Pues el diálogo habrá que explicitarlo de algún modo, habrá que proponerlo. Y nosotros lo que hacemos es proponerlo, y proponerlo honestamente. ¿Y cuál es la circunstancia? Que nosotros intentamos sentarnos en una mesa de diálogo en la cual la silla que hay enfrente siempre está vacía. Siempre está vacía. Siempre. Y traslada su responsabilidad política a los tribunales. Y la pregunta es, ¿la silla de Suecia ante las peticiones de Noruega estuvo vacía? Y la respuesta es no. ¿Y la silla de Dinamarca ante las propuestas de Islandia estuvo vacía? Y la respuesta es no. ¿Y la silla del Reino Unido ante las propuestas de Irlanda o de Escocia estuvo vacía? Y la respuesta vuelve a ser no. ¿Y la silla de Canadá respecto al Quebec estuvo vacía? Y no, tampoco, no. Entonces, ¿cuál es la circunstancia aquí? Que aquí, ante una propuesta que es mayoritaria, reiterada en el tiempo, democrática, pacífica, el resultado es que siempre se niega al diálogo, siempre está vacía la silla de enfrente. Y, si me lo permiten, porque me pareció interesante ayer algunas reflexiones que se hacían sobre el caso del Véneto y de Baviera. Mira, yo que soy de educación italiana, conozco un poco el caso. El caso del Véneto y de Baviera son incomparables por una razón muy evidente. Porque es que no estaban respondiendo al principio democrático interpretado en el sentido de una propuesta mayoritaria, significativa en la sociedad, reiterada en el tiempo. No estaban en ese caso. Por lo tanto, es incomparable con el principio democrático que nosotros estamos citando. Si se nos lee, si se nos escucha, si se observa cada una de nuestras acciones, nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Nosotros siempre hemos elegido estos principios. Primero, siempre. Y si hubiese cualquier tentación por parte de quien fuese de no actuar de este modo exclusivamente pacífico, pacifista, cívico, nosotros, y yo en particular, nos desvincularíamos de ese proceso. No solo nos desvincularíamos, sino que nos encontrarían enfrente. Las acusaciones, desde mi punto de vista, retuercen absolutamente la argumentación. Desde mi punto de vista, nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir no hemos hecho ni uno. Por lo tanto, es evidente que las acusaciones dirán lo que crean más oportuno y a mí me toca respetarlo. Pero estoy absolutamente en desacuerdo con la argumentación porque creo que es absolutamente evidente que es una argumentación forzada. Es que se llegaría, si me permiten expresarlo llanamente, y si no ya me interrumpirán, llanamente, es como si alguien me dijese, mire, usted no ha hecho ningún delito, pero precisamente porque no ha hecho ninguno le considero delincuente. No tiene sentido. Si nada de lo que hemos hecho es un delito, y estoy convencido que sea así, es evidente que la argumentación de las acusaciones no se sustenta. Bueno, pues no es que lo diga yo, es que lo dicen los medios de comunicación de todo el mundo y la opinión pública de todo el mundo. El carácter de estas movilizaciones ha sido siempre un carácter pacífico, cívico, responsable, ejemplar, educado. Pero siempre lo dicen todos los medios de comunicación del mundo, todos. Que el 80% de la sociedad catalana, y que nosotros trabajamos para que siempre sea más, aquel 80% de la sociedad catalana que dice reiteradamente que le gustaría que esta situación tuviese una solución política, que esta solución política pasase por el voto de los ciudadanos y que el voto de los ciudadanos fuese respetado. Bueno, pues hay una parte muy importante de la sociedad catalana que coincide con nosotros en estas tres cuestiones. Esta situación tiene que tener una solución política, esta solución política tiene que ser votada por los ciudadanos, y el voto de los ciudadanos, siempre que se enmarque, como se enmarca sin ninguna duda en el marco de los derechos humanos, debe ser respetada. Votar no es un delito, en cambio, impedirlo por la fuerza, sí. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Votar no es un delito, votar no es un delito, porque no está en el Código Penal. Y yo ya sé que aquí todo el mundo lo tiene claro, pero seguro que tal vez es útil para los que nos están escuchando desde fuera, es que no está en el Código Penal. No solo no está en el Código Penal, sino que el legislador lo sacó del Código Penal explícitamente. La independencia de Cataluña no solo es legítima, sino que ¿dónde se prohíbe? ¿Dónde está prohibido que trabajar de forma pacífica para la independencia de Cataluña sea un delito? ¿Dónde está? No está en ninguna parte. No está en ninguna parte. No es un delito. Me refiero a lo que decía anteriormente, es que nada de lo que hemos hecho es un delito. Votar no es un delito, celebrar un referéndum no es un delito, no está en el Código Penal. El legislador lo sacó explícitamente del Código Penal. Trabajar pacíficamente para la independencia de Cataluña no es un delito. Nada de lo que hemos hecho es un delito. No es un delito. En cambio, impedirlo por la fuerza, sí. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Votar no es un delito. Votar no es un delito. Porque no está en el Código Penal. Y yo ya sé que aquí todo el mundo lo tiene claro, pero seguro que tal vez es útil para los que nos están escuchando desde fuera. Es que no está en el Código Penal. No solo no está en el Código Penal, sino que el legislador lo sacó del Código Penal explícitamente. Esta moción de confianza fue acompañada precisamente por la propuesta de un referéndum que surgía de la mayoría parlamentaria de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Y esta propuesta de un referéndum tuvo un amplio apoyo no solo en aquella mayoría parlamentaria, sino mucho más allá. Como se demuestra en el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el Pacto Nacional por el Referéndum. El Parlamento otorgó la confianza y aquella otorgación de confianza no fue recurrida por nadie. Aquella otorgación de confianza que incluía un referéndum, nadie la recurrió. A nadie se le ocurrió recurrir a aquella votación parlamentaria como es y debería ser y debería haber continuado siendo normal. Hubo un acto de presentación, creo que en el Teatro Nacional de Cataluña, si no me equivoco, el 4 de julio, en el cual se presentaba la ley en relación al referéndum. Luego, a finales de agosto, se registró la ley de transitoriedad y ambas leyes fueron aprobadas en el Parlamento de Cataluña los primeros días de septiembre de 2017. A la presidencia del Parlamento, que se le exigía que prohibiese determinados debates, cuando es evidente que no corresponde a la mesa del Parlamento prohibir un debate o no prohibirlo. Y que, además, la Cámara, el Parlamento, en sesión plenaria, decide sobre los debates que tiene. Y, por lo tanto, sí, la seguíamos con mucha preocupación porque considerábamos que rompía la tradición de respeto hacia la forma de organización de un Parlamento, hacia la forma de organización de los debates parlamentarios, a la libertad de debate, a la libertad de debatir, incluso de votar, de hacer declaraciones políticas. Nos seguíamos con mucha preocupación. El bloque constitucional debería poder asumir, o sea, tiene que asumir desde mi punto de vista, y debe poder asumir y debe asumir el derecho a la autodeterminación, en el sentido de que la Constitución, desde mi punto de vista, se obliga a sí misma a incorporar los tratados internacionales. Artículo 96.1, si no me equivoco. Yo no soy especialista en el ámbito del derecho, pero creo no equivocarme. Y se obliga a sí mismo a interpretarlo según los principios del derecho internacional. Artículo 10.2. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, atendiendo que es un derecho reconocido en el ámbito institucional, ya me he referido a ello anteriormente, debe ser asumido, porque la Constitución se obliga a sí misma a asumir estos tratados internacionales. Se reconoce más allá, más allá, insisto, de que explícitamente sea reconocido o no sea reconocido. Se reconoce en el sentido de principio democrático. Se reconoce en el sentido que ante una petición reiterada y mayoritaria y pacífica de la sociedad tiene que darse una solución política. Y así se ha dado en muchas democracias cuando ha sucedido esto, que es lo que sucede en Cataluña y sucede en España. La ley de presupuestos preveía una partida destinada a procesos electorales, a procesos de votación. En aquel momento el referéndum no estaba convocado ni prohibido ni nada de nada. La partida existía como existen este tipo de partidas en cualquier ley de presupuestos ante la posibilidad de que haya un proceso electoral, que haya unas elecciones anticipadas o cualquier cosa por el estilo. Y lo cierto es que esta partida nunca se destinó al referéndum, nunca se gastó. Y no es que lo diga yo, que también, sino que así lo ha dicho todo el mundo, la intervención general, el ministro de Hacienda, el jefe del Gobierno, el señor Cristóbal Montoro y el señor Mariano Rajoy, por tanto, ninguno, ninguno. A los contribuyentes no les costó nada, absolutamente nada. No han tenido que aportar nada a la celebración del referéndum. Y ningún tipo de material, nada de nada.